Las correctas para tener una buena salud y también una buena higiene. ¿A qué nos referimos también cuando hablamos de su alimentación? Usted debe de comer cereales, verduras, plátanos, debe de comer hortalizas, debe de comer legumbres, verduras, legumbres, frutas. Zanahorias, debe de comer carnes, huevos, tomar bastante agua, mezcla de vegetales con frutas, con carnes, con legumbres, lácteos, debe de tomar lácteos, lácteos, lácteos también, su lechecita, su quesito. Bueno, yo sí me como todos los vegetales, yo sí me como todos los vegetales. Muy bien, debe de comer algo menor, algo pequeño en cuanto a las grasas y en dulces también algo pequeño, algo mínimo. Su cuerpo sí necesita algo de azúcar, pero si usted ve en este trencito, es el más chiquitito del que usted debe de consumir. Es decir, debe de consumir menos dulce y más cereales, más legumbres, más tubérculos, más plátanos, el pan, poco, debe de comer de una manera equilibrada. Aquí también, si usted se da cuenta, este también es prudencial, que son las verduras, las legumbres, las frutas. Mire, son los que más usted debe de consumir. Decía Steve, sobre todo, y algo importante que necesita su cuerpo, el agua. ¿Qué cantidad de agua necesitamos realmente? Nuestro cuerpo tiene gran parte, en un 70% de nuestro cuerpo está cubierto de agua. Es por eso que nosotros necesitamos hidratarnos constantemente. Según su peso, según su tamaño, se calcula qué cantidad de agua usted debe de consumir, pero ustedes, como niños, deben de consumir una gran cantidad de agua en el día. ¿Para qué? Mire, nos dice que en el cerebro tiene un 75% de agua. Nuestra sangre tiene agua. Los pulmones tienen agua. La piel necesita del agua. Los huesos necesitan del agua. Los músculos necesitan del agua. Para convertir, para transformar y triturar y combinar esos alimentos, para que se vayan desapareciendo, necesitamos agua. Y sobre todo, para absorber los nutrientes que necesita mi cuerpo. Si digo que necesita mi cuerpo, es porque debo de tomarla, ¿verdad? Debo de beberla. ¿Qué otra parte? Aquí ya vimos de los alimentos, ya vimos del agua. Ahora, ¿qué parte me está señalando acá? ¿Qué más me está diciendo acá? A ver, ¿qué más me está diciendo aquí que debo de hacer yo? Primero, bañarme correctamente todos los días. Lavarme las manos cada vez que sea necesario, después de salir del baño, antes de comer, antes de merendar, luego de que he cogido algo en alguna actividad que he estado haciendo, de pronto plastilinas, cuadernos, cualquier cosa. ¿Qué más me está diciendo acá? ¿Qué más me está diciendo acá? ¿Debo de hacer yo? 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 Lavarse los dientes. Lavarse los dientes, muy bien, tres veces al día después de cada comida. Y ir al baño de manera correcta, ¿verdad? Se mis necesidades en el lugar indicado. ¿Qué dice? Vamos a la cama, que hay que descansar. Decíamos que ustedes deben de descansar el tiempo prudencial y necesario para que recobren las fuerzas y las energías y poder tener ánimo de empezar a trabajar. Por lo mínimo, usted debe descansar ocho horas de dormir para que usted renueve esa fuerza. ¿Qué dice? Debemos de jugar, hacer ejercicios, mantenernos activos, más no pasar solo en el celular, en la tabla, en el videojuego, sino en la actividad física, aquello que a usted le da energía, le da ganas de seguir aprendiendo, los motiva y no solo los mantiene distraídos con un dispositivo electrónico. Me dice aquí que hay un hábito saludable, un decálogo de hábito saludable. ¿Qué tengo que hacer aquí? Y me dice, haz cinco comidas diarias, el desayuno, la comida, la cena y hacer, deben hacerse sentados, dice. Cinco comidas al día. Pero usted debe de sentarse tranquilo, desayunar, almorzar y al merendar. Debe de tomar de ocho a diez vasos de agua al día. Debe de comer todo, una dieta variada en cantidades. Una hora de actividad física. Apoya tu tiempo libre para hacer ejercicios. Dedica menos de dos horas diarias a juegos de ordenadores e internet, menos de su tiempo. Proteja su espalda, siéntese bien y lleve correctamente su mochila. Recuerda, acuérdate temprano y procurar dormir de ocho a diez horas para descansar. Recuerde ducharse diariamente, cepillarse los dientes, lavarse las manos antes de comer y después de cada comida. Cuida tu piel para estar sano y fuerte. ¿Qué necesito hacer entonces yo para tener una higiene personal? Descansar. Descansar. Jugar de manera activa, hacer ejercicio físico, lavarme los dientes, comer saludable, cepillarme, bañarme. ¿Verdad? Diferentes actividades que van contribuyendo día a día en mi formación. Voy a pedirles que busquemos esta hojita. Busquemos esta hojita. Vamos a buscar, vamos a buscar esta hojita, esta hojita, esta hojita. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. ¿Mandy? ¿Ya? ¿Ya buscamos esta hojita? Sí, perfecto. Vamos a ver entonces. Me dicen, cierra con el color rojo los alimentos saludables y de color azul los no saludables. Veamos, rojo los saludables. Veamos, tenemos aquí unas donas, ¿serán saludables? No. No. ¿Unos huevitos? No. ¿No son saludables los huevitos? Sí. Sí, entonces cerramos. No. ¿Mandy? Sí, los huevitos son los huevitos. Las huevitas son los huevitos. Ah, ya, la dona no. Muy bien. ¿La hamburguesa es saludable? No. No, ¿la papa frita es saludable? No. No. ¿El brócoli es saludable? Sí. Sí, 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 sí. Sí. ¿Este pedazo de pollo es saludable? Mi disculpe, Rafa fue al baño. Ya, no se preocupe. ¿El pollo no es saludable? ¿El pollo nos hace daño? Sí, sí, muy bien. ¿El tomatito es saludable? ¿El cereal es saludable? ¿El cereal no es saludable? Ay, lo borro. Sí, 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 es saludable. Sí, es saludable, claro. El cereal sí es saludable. Solo que no tiene que tener demasiado azúcar, pero sí es saludable. ¿El pimiento es saludable? Este es un vegetal. ¿Es saludable? Sí. Sí. Sí, muy bien. Entonces ahí hemos encerrado los saludables. Ahora, ¿qué dice? Azul, los no saludables. Entonces vamos a poner aquí estas donas de aquí. Esto me parece un jugo de un vaso con cola. Tampoco es saludable. Estas son unas papas fritas, que tampoco creo que son saludables. A pesar de que a veces nos gustan, pero no son saludables. No se puede comer esto todo un siempre. De venta. ¿La hamburguesa es saludable? Sí. 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 No. No. ¿Y la papa frita es saludable? No. No. A no ser que sea la mamita quien la prepare en la casa con un poquitito nomás de aceite, pero tampoco se debe de comer todos los días. ¿Ok? Así nos quedó la hojita. ¿Listos? Pasamos a la siguiente. Mami, prepara papas cuando estamos viendo una película. Muy bien. Viste, entonces ahí ya de repente nomás cuando la mamita las prepare. Muy bien. No me deja comer todos los días. Me reta un día de castigo, una semana. Claro, vieron. Muy bien. Seguimos. Primero debemos terminar y luego las podrán pintar, ¿ya? Ya las terminé. O sea, no. Las otras hojitas, mami. Porque luego se nos acaba el tiempo, ¿ya? Y luego las decoras tú en casita. No hay problema, ¿ya? Vamos a seguir. Voy a la siguiente. Vamos a la siguiente hojita, por favor. Vamos con esta de aquí. Con esta hojita de aquí. Ya les voy a borrar esto para que podamos ver. Esta hojita de aquí de unir con líneas. Vamos a unir con líneas. Vamos a unir con líneas. Búsqueda de unir con líneas. Encontré. Ya la encontró. Perfecto. Ya la encontró. Perfecto. Muy bien. Dice, une con una línea la parte del cuerpo con los elementos de la higiene. Entonces, para las manos sucias, ¿qué necesitamos? Y ahí tenemos un caminito. Las manos. El jabón. Perfecto. Entonces, el jabón. ¿Y con color azul, mami? Así como lo estamos haciendo. Con color azul. Para poder identificarlo mejor. Con azul. Ahora buscamos uno rojo. Ahora buscamos un color rojo. Y vamos a ver. Esa boquita. ¿A dónde llevamos esa boquita? Con la ducha, con el shampoo, con las toallitas húmedas o con el cepillo. Con el cepillo. Con el cepillo. Entonces, con... Con la pasta. Muy bien. Con el rojo ponemos el cepillo y la pasta. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahora con el verde. Con el verde. Vamos a ver. Ese niño que llega de jugar pelota, ¿qué necesitará? Baño. Un baño, una ducha. Entonces, llevamos al niño hacia la ducha. Al niño, ¿le hace falta una ducha? Ya. El niño con la ducha. Ahora buscamos el naranja. El naranjita. El naranja. A esa naricita, ¿qué le hará falta? El papel. Ajá. Muy bien. La servilleta o el pañito húmedo para su naricita. Muy bien. Muy bien. Y con el color rosado, vamos a unir. ¿Qué nos identifica esa imagen? ¿Qué nos identifica esa imagen? ¿Qué nos falta? El cabello con el champú. Muy bien. Debemos de ponerle un poquito de champú a ese cabello. Con rosaditos. Un poquito de champú a ese cabello para que se quede muy, 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 muy limpio. Perfecto. Muy, muy, muy limpio. Muy, muy limpio. ¿Me confirman? Todos estamos hasta aquí. ¿Terminaron? Muy bien. ¿Sí? ¿Quién más? Todos estamos hasta ahí. ¿Me avisan? Sí, mija, estamos hasta ahí. Muy bien. Excelente. Esa es la manera. Pila, pila. Muy bien. Entonces, vamos a nuestra última hojita. Aquí recordemos que estamos viendo de qué será esto. ¿De alimentación o de aseo? ¿Qué unimos aquí? De aseo personal. De aseo personal. Muy bien, de aseo personal. Vamos a esta hojita de acá. Vamos a esta hojita de acá. Vamos a ver la secuencia que debe de seguir la niña para su correcto uso en el baño. ¿Qué debe de hacer ella correctamente en el baño? Vamos a ver. Aquí se va a buscar un lápizito de papel para poder ubicar los numeritos. Un lápizito de papel. ¿Ya? Veamos. ¿Cuál sería el número uno? Está abriendo la puerta para ir abajo. Ajá. Muy bien. Abre la puerta para ingresar al baño. Uno. Dos. Dos. ¿Cuál sería el dos? Ya abrí la puerta. ¿Ahora qué voy a hacer? Bajar la válvula. Cerrar la puerta. Lavarme las manos o sentarme. ¿Cuál sería el dos? Sentarme. Sentarme, ¿verdad? Muy bien. Sentarse. Muy bien. Sentarse, ¿verdad? Este sería el dos. Una vez que ya se sentó el niño o la niña, hizo su necesidad, una vez que terminamos, ¿qué debemos de hacer? Lavar la válvula. No, pues, bajar la válvula. Muy bien. Primero, bajar la válvula. Debo de bajar la válvula para que todo lo que esté ahí se vaya hacia las tuberías necesarias, ¿verdad? Una vez que ya me lavé la... Perdón, ya bajé la válvula. Ahora sí, ¿qué hago? Irme nomás. No, no, no. Eso, ahora sí me lavo las manos de manera correcta. Muy bien. Lavarme las manos de manera correcta. Y me voy y dejo la puerta del baño ahí abierta. No. No. Cerramos la puerta. Muy bien. Debo dejar la puerta de mi baño cerradita. Para que no se vea mal. Para que no se vea mal cuando lleguen las visitas. Muy bien, excelente. Y hemos terminado nuestras tres hojitas de actividad del día de hoy. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Hasta aquí? Y aquí, hasta aquí, porque yo ya terminé el día por hoy. Chao. Muy bien, pregunto, ahora voy a dejar de compartir y pregunto. ¿Qué aprendimos? Vamos a pintar a la niña. Lo puedes pintar más tardecito cuando ya estés desocupadito en la casa para que se vea bien, ¿ya? Pregunto, hasta aquí, ¿qué aprendimos el día de hoy en desarrollo humano entonces? ¿Qué podemos decir que vimos en desarrollo humano? Los aseos personales. ¿Aseos personales? Aseo personal. Muy bien, el aseo personal. Taís, ¿me decías? Ya, pongo aquí su nombre. ¿Qué me decía, Taís? El aseo personal. Ya, aparte del aseo personal, el cuidado personal, ¿verdad? Al hablar de cuidado estamos hablando del aseo, de la alimentación. ¿Cómo? Que tenemos que bien alimentarnos. Muy bien, ¿cómo debemos alimentarnos? Que debemos tomar bastante, ¿qué? ¿Bastante, qué? Agua. Agua. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Ejercicio. ¿Cuántas horas debemos de dormir? Ocho horas. Ocho horas debe de descansar. Muy bien. Ocho horas. Perfecto. Ocho horas. Mande. ¿Estás comiendo? Rafaelita, ¿estás comiendo en clase? Ok. Veamos, chicos. Nos quedamos hasta aquí. Luego subimos esas hojitas capturadas. Y les voy a dar dos minutitos para volvernos a conectar, para trabajar comprensión del medio ambiente. Bueno, comprensión natural y cultural. Así es. Ok. Le doy dos minutitos. Nos volvemos a conectar, mis niños. Mis niños. ¿Correcto o no correcto? No, mejor cuatro minutitos. ¿Cuatro? Ya, cuatro. Está bien. Son ocho. Perdón. Son nueve y tres. Tienen que conectarse nueve y siete. Ya, vamos. Vaya, tome agüita y vaya al baño y nos volvemos a conectar. ¿Qué?